Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reine en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy, 15 de julio, la Iglesia nos presenta como modelo de santidad a San Buenaventura. Nació alrededor del año 1218 en la región Toscana, estudió filosofía y teología en París y habiendo obtenido el grado de maestro, enseñó con gran provecho estas mismas asignaturas a sus compañeros de la Orden Franciscana. Fue elegido ministro general de su orden, cargo que ejerció con prudencia y sabiduría. Después de tomar el hábito en la Orden Seráfica, estudió en la Universidad de París bajo la dirección del maestro inglés Alejandro de Ález. Buenaventura, a quien la historia debía conocer con el nombre del Dr. Seráfico por sus escritos encendidos de fe y amor a Jesucristo, enseñó teología y sagrada escritura en la Universidad de París. A su genio penetrante unía un juicio muy equilibrado que le permitía ir al fondo de las cuestiones y dejar de lado todo lo superfluo para discernir todo lo esencial y poner al descubierto las apariencias de las opiniones erróneas. Nada tiene, pues extraño, que el santo se haya distinguido en la filosofía y teología escolástica. Buenaventura ofrecía todos los estudios a la gloria de Dios y a su propia santificación sin confundir el fin con los medios y sin dejar que degenerara su trabajo en disipación y vana curiosidad. Fue nombrado cardenal y murió en León en el año 1274. Queridos hermanos y hermanas, pedamos al Señor por intercesión de San Buenaventura que nos colme de las virtudes necesarias para alcanzar la santidad y algún día ver su rostro. Y no olvides que tú también te has llamado a la santidad. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos